We are live Let's wrap it up Ok, para ver si obtenemos ayuda Apoyo desde allá De la parte remota De la parte trasera de redacción Porque Cabina Diamante Está engarzado precisamente En el corazón mismo de la sala de redacción Del periódico El Mañana El periódico El Mañana cada vez más Y más cerca de ti Quiero soltar Lo del estado del tiempo Todavía no está el enlace, ¿verdad? ¿Qué onda? Están fallando ya, ok Acá trato de enlazarlo Bueno, saludos a la gente que se empieza A enlazar, valga el enlazamiento, ¿no? Y aquí andamos en esto Nueve mil sotos rojas de Sandoval Muchas gracias por llegar en primer lugar Y nos hace falta Alejandro ¿Quién sabe dónde anda Alejandro? A mí sí me parece que va a ir soltando La oreja de oro Pues quién sabe Bueno, acabamos apenas de poner el enlace Vamos a adentrarnos a lo que es la información Del trapo vehicular Ambos puentes internacionales Y por supuesto tú lo sabes Y lo sabes mejor que nadie El de pilón Estás entrando a otra dimensión La fabulosa dimensión de la información Con tu host Con tu anfitrión José Ángel Castro Cómo me pongo casa yo Pues qué quieren, hombre Vámonos de una vez If you are going to the United States Y vas a los Estados Unidos Allá con los anglosajones Caras pálidas Florida, Texas A los bracitos de Obama Puente internacional número uno International Bridge number one Puente de las Américas Excelente opción para ti Ya que existen nada más De tres a cuatro carritos por fila Dos filas disponibles para ti Puente internacional número uno International Bridge number one Puente de las Américas Vamos volando de una vez Puente internacional número dos International Bridge number two Puente de Juárez-Lincoln Qué onda ¿Cómo está? Totalmente vacío Así que Disponible Pero 100% 100% Para ti For you Así que vámonos de una vez No, bueno, no Espérate que termine Radio el informativo Puente internacional número tres International Bridge number three Y déjame y te digo Te informo Justo ahora En este momento Ipsofacto en caliente En friega de inmediato Está totalmente Solo Sí De soledad Como si estuvieras viendo Ya sabes A Blancanieves Sin ningún enano De soledad En caso de que hayas decidido Retornar al territorio azteca Azteca Puente internacional número uno International Bridge number one Totalmente vacío Puente internacional número dos Totalmente disponible para ti también Tanto el uno como el dos Y bueno El tres no se puede quedar atrás Totalmente vacíos Esperando el retorno De nuestra gente A territorio mexicano A territorio azteca Azteca Bueno estamos Estamos y no nos hablábamos ¿Qué onda con el sistema Meteorológico Internacional? Ya tenemos Tu pronóstico meteorológico Para los próximos Dos días en detalle Here is your detailed forecast For the next two days Altamente nublado Para el día de hoy Temperatura de 22 grados centígrados Vientos De este al noreste 15 kilómetros por hora La humedad relativa Será del 66% Con un punto de rocío De 16 grados Se siente igual Que la temperatura De 22 grados centígrados Para la noche de hoy La noche de hoy En martes Martes bonito Precioso Iniciando esta semana Con toda la actitud positiva Que te puedas tú imaginar Porque el positivismo Va a traer por consecuencia Más positivismo Así que nada De andar pensando tonterías Y cuestiones negativas La noche de hoy Chaparrones aislados Y al decir chaparrones Recuerde usted Que no nos estamos Lógicos refiriendo A ninguna persona De baja estatura Nos estamos refiriendo Al chipichipi Así que cae agüita Arriba para abajo Como en China Y en todos lados Pero aislados ¿Verdad? Nublado Temperatura de 13 grados centígrados Vientos del este Al suroeste 20 kilómetros por hora La humedad relativa Será del 87% Con un punto de rocío De 11 grados Y se siente al igual Que la temperatura De 13 grados centígrados Hoy en la noche Así es Fresco Para mañana Miércoles 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 ¿Qué nos depara El sistema meteorológico El clima Para mañana? Mañana Miércoles Chaparrones aislados O sea Chipichipi Hay de vez en cuando Hay un 30% De probabilidades De precipitaciones Fluviales Va a estar nublado Bonito Tipo así Clima londinense Precioso ¿No? Chacalón Temperatura de 21 grados centígrados Y vientos del este Al suroeste 25 kilómetros por hora La humedad La humedad Oye La humedad Si que va a estar húmedo Pero con Ambo Estamos hablando De que Mañana 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 Miércoles 97% De humedad Imagínese usted Bueno Con un punto de rocío De 20 grados Y se siente al igual Que la temperatura De 21 grados centígrados Para mañana En la noche Chaparrones aislados Nublado Temperatura de 15 grados centígrados Vientos del sur Sureste 26 kilómetros por hora La humedad relativa Será del 91% Bien Bien húmedo Con un punto de rocío De 13 grados Se siente al igual Que la temperatura De 15 grados centígrados Así que Tal y como Están pronosticando Que va a estar Así La sensación térmica Para la noche De mañana Y bueno Gracias a la gente bonita Acá en las redes sociales Recuerde que usted También se puede hacer De un amigo Ah ¿Dónde andabas Bombón? El tremendo Tremendísimo Mira que buena onda El tremendo amigo De antaño El tremendo Pacers Ahí están los saludos Para mi amigo El Pacer El tremendo Joaquín Guerra Pues andábamos Andábamos chambeando Saludos para Aida Treviño Que guapo Dice Ay pues tú Que linda Gracias por supuesto A nuestra amiga Olga María Pérez Gutiérrez Aida Treviño Y por supuesto Noemí Soto Rojas Chiquita la baby Miriam Avalos De Castro Que anda por ahí Monitoreando Pues digo Para que se porte bien El ángel Ya sabes baby Nada de monitorear Mejor escúchame Escúchame y escúchame bien Porque esto es solo un show Nada de que Ay les dijiste Chiquitas Las babies Y que yo Oye Chambre Y se salió Ay quítate Digo no Si no aguanta Nada Vamos a adentrar A las noticias Los principales titulares Que hacen portada En tu periódico El mañana El día de ayer La tarde de ayer Conferencia con Armando Fuentes Aguirre Catón Bastante emotivo El momento en el cual Se revela la placa De los 90 años Y una conferencia magistral Con Híjole Lenguaje florido Malabarismo florido De palabras Precioso Con una Facilidad asombrosa Y un Lenguaje Bastante vasto De el señor Armando Fuentes Aguirre El doctor Armando Fuentes Aguirre Mejor conocido Como Catón Ayer nos dio Una cátedra Realmente De lo que es El manejo Pero impecable De lenguaje Nuevo Laredo Estamos bien Estamos bien fregados Somos el número uno En criminalidad Somos el número uno En secuestro Somos el número uno De las ciudades Más fregadas Y más endeudadas Somos el Ya hombre Ya Como no dicen Estamos saliendo Adelante Las cosas van cambiando Se siente El ambiente Mucho mejor Hay menos ratas Dicen No A mí ya me robaron Por eso Pero antes robaban A todas horas O sea Lo descarado Lo Méndigo O sea Algo de positivismo Caramba Hay un ejemplo Que les voy a poner Yo Y la semana pasada Lo intentamos De decir Oye ¿Por qué no llevamos a cabo Una especie de experimento En donde El día a día Es decir Desde que me levante Si tú haces Remembranzas O sea Si tratas De reacomodar Tus ideas Y de acordarte Decir ¿Qué fue lo primero Que dije Cuando volteo La primera vez Que veo así Volteo y veo Si no estoy casado Casada Si no tengo Novia Novio Picallero Lo que tengas Por ahí Te digo Y si no me compongo Bueno Este ¿Qué fue lo primero Que dije? ¿O qué dijo ella? Y empezó Ay mira Dejas todo tirado Desgraciado Ese viejo Marrano Mande Mira mi amor No hombre Que puerca Eres Puerca Eres una puerca Mira nada más Todo hombre Todos los platos Sucios No hombre No por favor O sea Analízate Que onda ¿Cuál fue tu primer Estímulo verbal Para con tu baby? Ya sea el chiquito El baby O chiquita la baby ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo tú Para elevar Realmente Ese positivismo? Recuerda que el ser humano Me cae que somos Como un imán Imán humano ¿Cuántas veces No nos ha pasado Eso de que vas por la calle Y vas pensando así Prácticamente En Pues en la nada En la inmortalidad Méndiga Del cangrejo Y te empiezas a acordar De un amigo Que hace mucho Pero mucho tiempo Que no veías Una amiga Y en la mauser A las dos Tres cuadras La ves O lo ves Y dices tú No puede ser O vas pensando En esa persona Y te habla por teléfono Y dices tú Ingas La llamé La llamé con la mente Estoy seguro Así es La llamaste con la mente Lo llamaste con la mente Y por qué no puedes Estar pensando Cosas positivas Ay me van a saltar Ay me van a partir La madre Ay aquí en la esquina Madre me van a ser Pistolón Me lo van a poner Así en la cien Y qué crees Así es Arriba las manos Y Jesús Ay no Es que yo no Arriba las manos Lo estoy diciendo Bueno Dirán que no seas payaso No la verdad La neta Es así es Créalo De veras Yo le decía A mi señor padre Que lo tenga En su santa gloria A don Arturo Castro MacArthur My General General Cinco estrellas Si de veras Decía Tenía una Bueno Qué te digo No era suerte Era cierto poder Que vas a decir Ay vas a empezar Con tus cuestiones Para fenomenológicas Extrasensoriales No la verdad Dice Oye va a pasar Esto Y se va a caer Esa niña Esa niña Está paradita Papá Se caía Se cayó La huer Te dije animal Qué dije Qué te dije No papá Pues que le echaste la sal No te dije La vi La vi Bueno Digo Oye ¿Por qué no piensas Que le vamos a pegar A la lotería nacional Al loto Digo Y es en serio Piensa positivo De veras Por piedad Mande Gracias Apúrame ¿No? Bueno Mexicanos deben superar El pesimismo El país ha vivido Épocas mucho más difíciles Y de veras Que ha salido adelante Aunque sea con revoluciones O lo que quieras No, no Tanto así Pero ha salido adelante Ya estuvo Que dice la gente Ya suéltame Aquí me tienes el pie Ya estuvo No hombre Pues qué pasa ¿De qué se trata? Nuevo Laredo Recopila el mañana Su historia libertadora 90 años De tradición informativa Sin censura Sin máscaras Así Cuidadita la noticia Como te gusta Como va Como nos gusta Aquí en el norte Aplauso chingo Gracias Gracias Damas y caballeros Ya, ya No es para tanto Bueno No, si es para tanto Estamos hablando De nueve décadas Señores Damas y caballeros Qué chulada De veras Cómo nos las gastamos Aquí en el mañana A ver Luego, luego Me parezco yo A la hormiguita Esa que andaba En el lomo De dos elefantes No, eran dos hormiguitas Iban destrozando Cuanta aldea Se encontraban Enfrente Y voltea una hormiguita En la estampida Que había de elefantes Hombre Se elevaba Todo en el polvadero Ya sabes Y un hombre Botando Madera vieja Para todos lados Y voltea una hormiguita Y vea la otra hormiguita Que también va A un lado De Pues del elefante ¿Verdad? Las dos Cada una Montada en el lomo De su respectivo elefante Y voltea y le dice Ya te fijaste El desmadre Que venimos armando Ay, Diosito santo Así está El ángel del aire Ya, mi hija Ya, por favor ¿De dónde desmadres El tímpano? Este, pues así estoy yo Cómo nos las gastamos, ¿no? Tremendos Los eventos Que hemos tenido Para festejar Homenajear En grande Y muchas gracias Pero muchas, muchas gracias A nuestro pueblo A nuestra gente A nuestro lector A nuestro radioescucha A nuestro ciberteleespectador Por unidos Realmente festejar Estos 90 años De periodismo En Nuevo Laredo Gracias a toda la gente De todo el globo terráqueo Que nos sigue también A través De la magia indiscutible De esta carretera interminable Desde el internet De nuevo Laredo Huye de policías Salta al canal Y se ahoga Válgame Persecución de ilegales Termina en tragedia En Peñitas Y capturan a seis Más Estás justo en medio De radial informativo Estás justo en medio De radial informativo Y nos vamos a nacionales Denuncian a García Luna Y Poiré Por inventar Muerto La denuncia señala Al ex secretario técnico Del consejo de seguridad nacional Alejandro Poiré Y al ex secretario De seguridad pública En otras notas En el mundo Resultó falsa Totalmente falsa La lista de apellidos Que otorgaría La nacionalidad española Así es Resultó Una de las notas Pues más populares Y controversiales En las redes sociales Pero el gobierno español Realizó ya la declaración Que es totalmente falso El documento Anteriormente presentado Nuevo Laredo Nuestro terruño Buscan jóvenes Retract O sea Rotaract Desarrollar proyectos Que buena onda Estos jóvenes Van a participar En el certamen estatal Con proyectos denominados Rotaract Se lo toma pecho Y ganar Ganar Así es Ambos en beneficio De la comunidad Que chulada Que bruto You are now listening to Edwin Martin Está escuchando ahora Edwin Martin Dark Angel O sea Pues ya saben Que el ángel No todo es así Claro, puro Que bonito se siente Estar en cabina De veras Le dije yo A mi chiquita la baby Chiquita la baby Todavía ando Fregadón de la garganta Dame chance Levántate Che huevón No me estoy hablando En serio Mi amor Que trevantes Te digo Está bien Pero llega uno aquí No hombre Ya no quiere salir Que chulada Gracias por acompañarme El cartón del día A manos de esas manitas Privilegiadas De Adrián Nuestro caricaturista Estrella Si no lo estás viendo Déjame y te lo platico En fondo Así Celeste Bonito Tranquilón En la parte superior Lado izquierdo Dice Que siga la fiesta Y lo que estamos viendo ahí Es Pues una llave O sea Un grifo de agua ¿Verdad? Y el tubo principal El que viene de abajo Trae un Así como un nudo En la garganta ¿No? Y dice La llave O sea Supuestamente ¿Verdad? Una acción prosopopeica Que le atribuye Nuestro amigo caricaturista A su caricatura Como si estuviera hablando Y dice Y para seguir Con nuestras celebraciones Del día del agua Festejamos a todos Nuestros amigos Del poniente Con un lindo Corte de servicio ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Qué chula! Ya, ya Pues están trabajando Ajá Pues sí Pues oye Está bien Dijo Ayer Me llevé Medio programa Dice Oye Leo o no Leo todas las colonias Pues tienes que leerlas Dijito Pues digo Eso se trata De informar Para que la gente Este Pues pendiente ¿Verdad? De si le van a cortar La luz Si le van a cortar El agua Bueno La luz Quién sabe Pues también A vez que nos llegan Los reportes Oye Que va a haber un apagón Vamos a tener que bajar Las cuchillas De tal y cual Transformador Que ya ha pasado Así que bueno Pues ahí está Pero si nos llevamos En medio programa Estas son las colonias Y bla 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 Y voluntad uno Y voluntad dos Y voluntad tres Y voluntad cuatro Y la voluntad que tiene usted De veras Que chula voluntad Que aguante Que hombre Que aguante Pelado De veras Eso sí Páguenle Ya 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 déjalo Ya en deportes Mejor vamos con deportes Por favor Entre notas Eh muda Reina Hello De aquel lado del video Andan Dejen Ah que fijación Con ese café A ver Échamelo para acá Ahorita se viene Gracias Que linda Resulta ser Que sigue El tigre El tigre maderas O sea Tiger Woods En duda Para el Masters Pues que tiene El tigrecillo Este Que andaba con su dolor De espalda Verdad Pues andaría Muy acá O sea Que ya ves Que estos vatos Con toda la lana del mundo Llega a su casa Y pues moreno Así moreno Con mambo Este no No claro que no No nos vayan a malinterpretar Aquí en el periódico El mañana No somos de ninguna manera Racistas Ni practicamos el racismo Pero o sea Por no decir De un tono Bastante serio O sea Moreno con mambo Tiger Woods Llega a su casa Tiene una No Una rubia Pero pues con toda esa lana ¿Por qué estoy diciendo esto? Si no dice aquí nada Ah Por el dolor de espalda Que llegue Y me engashe pa' acá Con su tigre Mande Ay suéltame General International Allá en Orlando Florida O sea Arnold Palmer Un gran De golf Y bueno Tejano Hija El equipo de Texas Dijo que el puertorriqueño Mi verdad Se someterá A una operación Para reparar El cartílago Esto es el miércoles Acá en un hospital De Texas Si dijo No pues Me meto ahí Al seguro social Eh Bueno Ya voy a empezar Yo en tal Hombre A ver Donde está el señor Abdala Que ya lo pusieron ahí ¿Verdad Abdala? Si Acá En el seguro social Si Que pase el desgraciado Ya hombre ¿Cómo dices eso? Espérate loca Bueno Este En Laredo Texas Fíjate que Las autoridades Van a combatir ya Pornografía cibernética Pues ¿Por qué no lo habían hecho? Bueno Pues resulta ser Que van a capacitar Oficiales Para evitar La explotación Sexual infantil Y van a estar presentes Especialistas En delitos Así En las redes En las redes sociales Y por supuesto En el internet En general Es que bueno ¿Qué es eso? Ah Esto es Antonio Vivaldi Bueno En otra nota Precisamente Entre notas Acá En Laredo Texas Laredo Texas Resulta ser Que un juez Desecha La acusación Contra El señor Canales La demanda Que se había Interpuesto O puesto O depositado En Laredo Ante la corte De Oscar Hale Jr. Para después Pasar a San Antonio Fue desechada Esta acusación En otra nota Van a poner Semáforo En crucero De riesgo Pues que bueno Me cae Si está en riesgo Y no hay ningún señalamiento Pues está cañón Por eso Después anda uno Echándole la culpa Ahí que No Que Yo venía bien Señor oficial Pero esta vieja Más Venga para acá Y que La pepenas Del Chechongo Gente Suéltese Suéltese Por favor Luego luego Echarle la culpa A las pobres señoras ¿Por qué son así Hombre? Bueno Resulta ser Que los habitantes Del sector Hicieron la solicitud ¿Qué sector? Tomando en cuenta Los problemas Que se tienen ya Para incorporarse A la carretera 359-359 Ya que es una vía De alta velocidad Desde andar Hecho a la cochinilla Y por consecuencia Consecuencia lógica El de peligro Pues sí No me digas Que van a poner Como acá Arriba Justo en la joroba Que apenas Vas llegando Así a la cumbre Y lo primero Que Y vas hecho O sea Vas fuerte A alta velocidad Iba a decir Una tontería Y yo Hecho madre Ay hijito Oye Y de repente Llegas a la cumbre Así De la joroba ¿Verdad? Del puente Y te encuentras Con un Increíble Yo cuando llegué Aquí no lo podía creer Ay la madre ¿Qué es esto? Hijo Nada Es un semáforo Y está en rojo Loco Ingenieros Yo no sé Habrán tenido Cuando planearon Esto O este Alguna carne asada Y lo combinaron Con Psicotrópicos O que Hace Yo en gacha La pachanga Se contaron Con Justin Bieber O que Estos vatos Eh ingeniero Que vamos A poner Ponle Unas boyas Para que se vayan Para otro lado Gracias Bueno Estás en En radial Informativo Un radial Así Pues tratamos De hacerlo Diferente ¿Verdad? No nada Más de Imagínese Usted Bienvenido A radial Informativo Estás En punto Del Mediodía Con José Ángel Castro Pondrán Semáforo En crucero De riesgo Los habitantes Del sector Hicieron la solicitud Tomando en cuenta Los problemas Que se tienen Para incorporarse A la carretera 359 Ya que es una vía De alta velocidad Y por consecuencia De peligro Oye pues No se escucha mal ¿Verdad? A lo mejor Lo intentamos Por lo pronto No En espectáculos 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 Este Este sector Este Pues si Este sector De De nuestro Programa Esta área Es bastante Bastante Peleada Por Este Nuestros amables Radioescuchas Que dicen Ángel Ya 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 no queremos Escuchar Tanta barbaridad Danos algo De espectáculo Por piedad Bueno Pues aquí está Espectáculos Gracias Ya Me calla Te das gusto Con eso Contesta Ellen Page Dicha pastor Que la juzgó Por ser Este Pues así Homosexual La actriz Contestó Por medio De sus redes Sociales Pues por el mismo Medio Que el pastor Le dijo Ay Te vas a Te vas a quemar En el infierno Y que tan Ambe Hija De eso Chama Cochina Marrana Pestosa Cuena Quien sabe Que le habrá Dicho Pero si Estuvo grueso Tan 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 Y bueno Ahorita Ahorita Este Si estoy Tengo yo He entendido Que fue así Que le dijo Ay Por las mismas Vías Y ella Pues le contesta Entonces ahorita Vamos a adentrarnos En esta nota Pero un poquito Más adelante Porque déjeme Y le comento Y le comento A usted Bien Muestra Nuevo trailer De X-Men Days of Future Past Esta cinta Retomará La historia De la saga Que se firmó Allá en el 2006 Usted recordará Y recordará Bien X-Men The Last Stand O sea El último Locochón Para En otras notas Dentro del mismo sector Dentro de la misma área Hablando Por supuestamente Por supuestamente Ahora si estoy bien Desmarado Hablando Supuestamente Y luego Por supuesto Lo uní Wey Fíjate Que tan rápido Piensa uno Que a veces Que Una vez Economiza Palabras Únelas Wey Únelas Que pase El desgraciado Gracias Mi amor Gracias Qué linda Te leí la mente Hija de tu madre Bueno pues así es Muestran el nuevo trailer De O sea No el trailer O sea Que van a sacar Un trailer Acá No el trailer O sea El adelanto De la película Days of Future Past Esta Tremenda saga Que se firmó Y se firmó En el 2006 De X-Men Los hombres X The Last Stand Bueno Resulta ser que Déjenme y le comento A usted ¿Cómo sabías que era otra nota? Bueno Que dices Como quiero darle ¿No? Eiza González Fíjate Causó Pelea entre Miley Locochona Cyrus Y Demi Mamacita Lovato Miley Cyrus Piensa que Demi Chiquirris Lovato Está violando No A ningún pelado Está violando El código De amistad ¿De qué te ríes? A nadie le causa Gracia Hombre A ver si le llaman La atención Allá arriba La ¿Eh? No estoy jugando Estoy jugando Mica No No te vayas Ey Acá lo manejo yo Gracias ¿Dónde está? Salió igual De sentido Que la chiquita La baby En nacionales Fíjese que Resultó realmente Sorprendente El discurso De una niña Acá El estado Vecino De los regios De Nuevo León Comenzó su discurso Señalando Soy orgullosamente De origen indígena Pertenezco A las marías Que señalan así En las calles Wow Bonito Mira Se puso la carne De gallina Que bonito Es cuando La gente Se levanta Levanta la frente Y habla Eleva la voz Hace patente Su descontento Y que bonito Y a la vez A la vez Que pena Que sea una niña Escasos años Quien nos ponga la muestra Oiga Estamos hablando de lo estatal, Alejandro Poire y al exsecretario de Seguridad Pública. ¿Les cayeron la maroma? ¿Qué andan inventando ahí muertos? Bueno, tenemos otra nota dentro de lo... ¿Mande? Sí, de lo nacional, mija. Gracias. Mexicanos, mexicanos... Se escuchó medio raro, ¿no? Mexicanos y mexicanas... O sea, mexicanos en Panamá serán ahora resistentes... ¿A qué, güey? Ahora, ¿recientes temporales? ¿Cuál resistentes? Ay, no, si de veras que necesito dormir más, güey. Ando bien, no me han dejado... Resistentes al agua, ¿o qué ching? Resulta ser que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, hizo una atenta invitación a los empresarios mexicanos a invertir en su nación. Así es, ante el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Recuerde usted que tenemos nuestros columnistas de oro. Hay multimedia también. Resulta ser que vuelvo a quedar fuera de multimedia. Al rato subo los videos. ¿Quién sabe qué onda? Con por arte de magia los míos no suben. Columnistas. Plan B, con Lidia Cacho. El señor Catón de Política y Cosas Peores que ayer nos deleitó con una magistral conferencia, una disertación que de veras a todos los ahí presentes se envolvió prácticamente a carcajadas con ese humorismo inteligente del doctor Armando Fuentes Aguirre Catón. Estuvo poca mame. Por supuesto en directo Luis Pérez Benítez y con el mazo dando Mauricio Belloc. Ahí está. No me encuentro yo. Nuevo Laredo trabajan en limpieza de laguito. Están entre notas, gracias baby. Pues ya era hora, están muriendo los peces ahí, oiga. ¿Qué onda? Con nada más así en lo afuerita. Pues quién sabe, actualmente, a ver, vamos a ver. Actualmente las bancas, asadores, juegos infantiles y áreas verdes están en buenas condiciones. Ah, menos mal. Además ya se trabaja en preparar las instalaciones para las fiestas de Pascua. No, no dicen sí. Se están trabajando sobre... pues arreglar la contaminación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, de repente que pasaba uno ahí y apestaba medio mal. Y había peces ahí, bueno, ya no hay peces. Pues sí, peces muertos así, flotando boca arriba, panza arriba. El fantasma de la ópera. Nuevo Laredo y nuestro terruño. Tendrá H.I. Audiencia el día 21. Un total de 373 trabajadores, los que ahora están peleando sus derechos. Minuto a minuto, oye de policías, salta al canal y se ahoga. Es de lo que nos va llegando. Nuevo Laredo. Un hombre asesina a su esposa, a dos mujeres y una niña de 7 años, viejo, enfermo. Los reportes oficiales indican que otra menor resultó herida. Y en el mundo, resulta ser que lanzan niños al vacío para que sean saludables. Hay un video al respecto. Esto bajo el argumento de que es una tradición de 500 años. Recuerda usted que en nuestro portal, su portal del periódico El Mañana, en la parte superior, lado derecho, tenemos las más vistas y por supuesto de las más comentadas. Las más comentadas van generalmente de la mano de las más vistas. Al final, o sea, ¿qué dicen? No hombre, no es lo mismo, pero es igual. Pues no, no es igual, pero es casi lo mismo. Dentro de las más vistas, posición número uno. Quiere checo recuperar puntos. Posición número dos. Resultó falsa la lista de apellidos que otorgaría la nacionalidad española. Hombre, Holy Nation. Escritorio con dientes, dijo aquel hombre cuando entró a la habitación y vio a un piano. Hijo de que un escritorio con dientes. Bueno, en la posición número tres, discurso de niña indígena, sorprende a Nuevo León. Y existe un video con respecto a esto. Y nos pasamos, por supuesto, a las más comentadas. A ver si es cierto que era lo que yo te decía. Y no va a parecer que hoy anda la gente aletargada, adormilada, hay unos apps bien bañados en el App Store. No, no han comentado. Recuerden que usted tiene ya la oportunidad de expresarse libremente, hombre, abajo de cada una de nuestras notas en el periódico. Haga de cuenta que es el Facebook, el caralibro, así como lo escuchas. Claro, por supuesto, hombre. Abajo de cada uno de los posts, o sea, de las notas. Ahí está, para que tú te pongas algún seudónimo ahí. Y digas tú, no, pues hoy el héroe, este, el héroe que, laredense, o qué sé yo. El Flash Gordon tibetano, o qué. Lo que se te venga a la mente, hombre. Como te digan ahí en la casa, el gordolobo asesino. La supermana, le dicen, ¿eh? Ya sé quién eres. Y entonces, bueno, pues, este, exprésate. Pero hazlo con elegancia, bonito, para que, pues, no vaya a ver ahí con que mis compañeros en online le van a meter tijera. Sí, claro. O sea, hágalo con elegancia. Las metas de mami, guárdeselas para después. Pues, oiga, ¿qué pasó con esto de que huye de policías? Vámonos de una vez a adentrar a esta, a esta nota. Esta persecución de ilegales que termina, bueno, pues, no es la primera vez. En tragedia, acá en Peñitas, capturan a seis. Seis más. Resulta ser que un inmigrante perdió la vida de forma, por demás, trágica. Imagínese usted. La mañana de este lunes, luego de saltar a un canal de riego localizado en los límites de las comunidades de Peñitas y La Joya, en un intento por evitar, pues, que las autoridades estadounidenses que seguían de cerca al grupo de indocumentados, pues, los pescaran, ¿verdad? Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las nueve horas, cuando los agentes de seguridad pública de la ciudad de Peñitas intentaron detener... Bueno, intentaron detener a un vehículo que cometió una falta de tráfico. El conductor de la unidad hizo caso omiso, estuvo al sur de la calle Showers, muy cerca de un canal de riego, ¿sí? Que corre así en los límites de las ciudades de La Joya y Peñitas. Ahí se detuvo tan pronto, se detuvo el automóvil de su interior, bajaron varios sujetos que intentaron seguir, pues, este, su huida, ¿verdad? Su camino, pero no, no, huida, a pie, corriendo, con todo. Pero las autoridades lograron la captura de seis de ellos, todos ellos inmigrantes indocumentados procedentes de Guatemala, El Salvador y México. Sí, ya se me hacía a mí, dije, bueno, ¿frontera con qué o qué? Según específico, bueno, la captura de estos inmigrantes. Las autoridades recibieron información de que un integrante del grupo había logrado saltar al canal de riego. Pues ese que está ahí, pues, a un lado prácticamente, se habían parado, pero ya no lo habían visto salir. Pues sí, lo vimos, que se tiró, pero ya no salió, o sea. Las autoridades dieron inicio al operativo rescate, ¿verdad? Pero, pues, no se pudo hacer nada. Se solicitó la colaboración del departamento de bomberos de la ciudad de Peñitas, así como del personal del distrito de irrigación número 6 del condado ahí de, pues, de Hidalgo, ¿no? Y bueno, al pasar el tiempo y tras perder las esperanzas de poder rescatar con vida a este inmigrante, pues las agencias involucradas tomaron la decisión de drenar el canal para que los elementos de servicios de rescate pudieran así buscar el cuerpo de manera, pues, segura, que no fueran a salir con tragedias de que no apareció. Pues no dice si lo rescataron, digo, tienen que ir allá después de que, pues, drenamos todo el canal y no apareció, digo, pues, está en caño. Paz, descanso. Bueno, y manden. Con ustedes, el señor de los micrófonos, el ángel del aire. Gracias. Gracias, gente bonita, conocedora de la mala radio. Ya estamos aquí. Vamos con la siguiente nota. Gracias, Muda. Sí, sí, mira, darte cuenta mi galletita, ¿no? Resulta ser que un hombre... Ah, otra nota de esta. Gracias a Tudremon. Un hombre asesina a su esposa, dos mujeres y una niña de siete años. Los reportes son oficiales. Indican que a otra menor resultó herida y un recién nacido ileso. Ni una muerta más, hombre. Exigimos justicia. Impunidad, desgraciada. Bueno, estos son los cartelones que se muestran en la gráfica de una mujer protesta. Ahí, en primera fila, en contra de los feminicidios. El chilpancingo guerrero. Cuatro mujeres, recuerde. Cuatro mujeres. Entre ellas, una menor de edad, fueron asesinadas brutalmente a balazos por este enfermote mental, el exesposo de una de las víctimas, quien había salido de la cárcel, donde, bueno, lo habían tenido recluido ahí por el delito de violación. Ustedes luego lo sacan y hacen sus fechorias. Autoridades municipales de Acapulco reportaron que el día de ayer, por la noche, en el poblado de Paso Limonero, resulta ser que, allá está un sujeto armado con una pistola calibre .45 y que se mete así, pero tomando puerta a una humilde vivienda y asesinó a cuatro mujeres, entre ellas una niña de tan solo siete años. Híjole. Los reportes oficiales indican que otra menor resultó herida y un recién nacido ileso. Gracias a Dios. El ataque perpetrado por el esposo de una de las víctimas, aparte este desgraciado, resultó que huye del lugar. Y las mujeres asesinadas son Zahira Jazmín, Nava Blanco, de 25 años, Osmaida Patricia Gutiérrez, Nava, de 20 años, Marta Patricia Nava Blanco, de 40 años, de 40 años, de tan solo siete añitos. ¿Qué era la música? La menor que resultó herida sufrió un disparo en el abdomen y fue trasladada a un hospital. Así nos refieren, nos dan a conocer los reportes. En otra nota... ¡Válgame! Y esto aquí en Nuevo Laredo, y nuestro terruño también otra vez, hombre, ¡Arrolla anciano! No me digas que es Gitenron. Ah, lo lleva al hospital y escapa, bueno, he perdido. Hicieron caso, oye, no debo yo de andar dando esos... los consejos, ¿verdad? Ayer, pues no fue yo, sí, ayer precisamente lo dije, oye, pues es que, pues digo ya de... de la nada, he perdido rescatar algo, ¿verdad? Pues están a la orden del día estas, oye, de que llegan, pegan, parten a su madre y se van, así, como lo oyes o lo escuchas, así. De los que dicen, este, conductor fantasma, ¿verdad? O coche fantasma, espérate, güey, perdido, mira, ten el valor civil, agárrate donde puedas y ya cometiste tu... pues, pues no fue choría, oye, 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 imprudencialmente cometiste un, este, pues no, pues un accidente, vaya, o sea, tú lo propiciaste, tú fuiste el culpable, párate, perdido, checa, y qué onda, a ver, qué puedo hacer, este, hombre, no me vio nadie, o hay pocos, me vale madre aquí, lo agarro, lo subo, la agarro, la subo, y la llevo, lo llevo al nosocomio más cercano, ¿verdad?, al hospital, a que la atiendan, lo atiendan, y fíjese qué loco, bueno, de acuerdo con los peritos de Vialidad, resulta ser que el accidente se registró la noche del domingo, en la avenida Eulalio Gutiérrez, a la altura de la calle Arteaga, en la colonia militar, y resulta ser que Domingo Roberto Hernández Prieto, de 64 años, pues estaba tratando el pobrecito de cruzar la avenida, cuando de pronto, que aparece prácticamente de la nada, una Ford Pickup modelo 1993, que circulaba de norte a sur, y era hallada por un vecino de la colonia, mencionaron testigos, o sea, ya le pusieron el enteo aparte, al ver que, este, por lo que había pasado, detuvo la marcha, ¿verdad?, o sea, paró en seco la, la camioneta, o sea, su Ford Puck, su Ford Puck, güey, la Ford Pickup, se baja en friega, y este, y, y bueno, pues lo lleva al hospital general, pero luego de un rato, se retiró, dejando la Pickup estacionada, cerca del lugar, bueno, del hospital, avisaron del percance, al departamento de tránsito municipal, quienes investigan, ahora, pues quien manejaba la camioneta, no se dio todavía, ningún reporte actualizado, del estado, del paciente, eh, bueno, mande, si ya da una cinco, pero vamos a dar un poquito de, dame chance, si, porque entramos un poquito, ya sabes, sale su pilón, para que, pues para que, ajustemos, no el tiempo, porque luego dicen, ah, hombre, que onda contigo, llegas tarde, claro que no, hombre, lo que ajustamos aquí, niveles y todo, pues si me voy a tener que ver más temprano, dice, Luis Álvarez, acá que me pones, que si ya, empezar, el ángel del aire, el de la cámara, a ver que dice el público, el cara libro, o sea, del Facebook, y dice, porque me dijo, me dijo que era fotógrafo profesional, y tomó todo en automático, dice una chavita, y luego dice, la señorita Laura, que pase el desgraciado, si, gracias, Luis, este, ya, es que dejó de funcionar, el es, el es, I'm sorry, vamos a aprenderle, a Luis, que dice nuestro, querido Luis, es generalmente, cuando, poco, se acercan, prende, me, les, está de funcionar, Luis, quien, sabe, causar, este, problemas, la tarde de hoy, pero, pues ahí está, gracias, gracias a, la gente bonita, de las redes sociales, que, nos hace sentir, pero, no hombre, enormes, grandes, bonito, la gente, que se, que se acerca, y que le ponen su like, pues muchas gracias, mi, su like, es mi doble like, triple like, mega like, ah, ya, ya debemos de estar, en línea, en el Skype, búscanos, por favor, eh, checa, el video del señor Armando Fuentes Aguirre, ah, trato de subir, los, los otros, que, pum, más videos, pero, los, los videos, que, nuestros compañeros, son muy buenos, también, verdad, está, contestamos, a nuestro, eh, copal, en el área de Texas, el señor Luis Álvarez, don Luis, eh, muy buenos medios días, que nos cuenta, por allá, en el Ray Texas, si que estamos ahorita, algo trasadidos, con el trabajo, y, metiéndonos aquí ahorita, eh, les comento, que próximamente, va a haber una película, muy interesante, de, de que cuenta la historia, de Julio César, no, no el boxeador, este fue, una persona, que, luchó, por los derechos, de los inmigrantes, aquí en Estados Unidos, muchas veces, los que están de aquel lado, piensan que acá estamos, fácil, este, bienes y ganas, dólares, esto y lo otro, no, pero, y estando aquí, de este lado, en realidad, la vida es dura, no, no es fácil, o sea, tienes que trabajar, para ganar el sustento, de, del, del día, y esta película, trata de, más que nada, de, de informar, cómo es, que viven, los mexicanos, acá de este lado, cómo vivimos, que no es nada fácil, cómo, ciertas personas, discriminan a uno, es algo duro, que cree, que nada más uno viene, no es fácil, imagínate la raza, que no tiene papeles, que están indocumentados, o que tienen hijos, y viven acá, o, o, ya esos hijos, ya están grandes, y, y están yendo a la escuela, pues, qué bueno para ellos, pero, no es fácil, no es nada fácil, estar acá de este lado, como tú mismo comentabas, que a veces, hay personas que cruzan, y, y arriesgan su vida, arriesgan todo, pues, que vaya mejor, pero no a todos, así es, y estando acá, de este lado, es, eso es algo, que esa película, trata de transmitir, que mucha gente no sabe, nada más se imaginan, pero esa película, va a transmitir algo, de esa realidad, de esos usos y costumbres, de lo cual uno está viviendo, ese es Julio César, no el peleador, ni el presidente, si es la que está dirigiendo, este muchacho, Diego Luna, no, así es, muy interesante, esa, esa película, aún no está, y, y, mucha gente aquí, está ansiosa, por ver la película, este, ir a ver esa película, de qué, de qué se trata, es una manera, de transmitir, lo que sucede, lo que hizo él, de pelear, pelear por los derechos, de los inmigrantes, de los indocumentados, y hay gente, por ejemplo, está ahorita, lo que quieren aprobar, lo de la ley, pero están en eso, en aprobar, y, y yo digo, suponer, que aprueben esa ley, de qué habla la ley, vas a pagar una feria, para, pues, para meter esos papeles, que no es nada, aquí nada, te regalan, no es gratis, te van a pagar una feria, así es, supone que te cobre, 1200 dólares por cabeza, por cada uno, que se vaya a pedir los papeles, o que ya tiene los papeles, ya eres residente, ahora te van a pedir, lo que es la, el seguro, es una nueva ley, que entró hoy, que ahora te piden seguro, o sea, ya no es que, que tú vas al hospital, y te atienden, aquí la gente de aquí, que no tenemos seguro, qué hacemos, cruzamos a México, no nos queda de otra, porque aquí no te atienden, o sea, aquí es duro, y si tuvieras seguro, oye, pues ha cambiado mucho, no Luis, ha cambiado bastante, porque anteriormente, yo me tocó estar en, bueno, al menos de que sean diferentes los hospitales, o que tengan diferentes políticas, pero me tocó estar en tres, tres hospitales, en Houston, Texas, y en la mera entrada, los tres, tenían una placa enorme, que decía, no importa tu religión, tu posición socioeconómica, no importa tu creencia religiosa, tú serás atendido, y ya después vemos, o sea, después vemos a quién le cobramos, o si se lo cargamos al gobierno, pero primero que nada, te salvamos la vida, esa es la visión, esa es la misión, y esa es la forma de pensar, al menos en aquel entonces, hace mucho que no voy a Houston, pero tres hospitales, y se me hizo padre, dije, que chulada de gente, y ahora me, pues digo, me comentas esto tú, pues que mala onda, que ya esté cambiando la ley para mal, ahora es el revés, si te pasa algo, vas al hospital, te van a atender como primeros auxilios nomás, y te van a decir, mirad, para seguir contigo, tienes que aportar cierta cantidad de dinero, te dejan ir, pero, nada más como primeros auxilios, o sea, no te van a atender al 100%, o sea, por ejemplo, te pasa un accidente, te pasa un accidente, la niña se accidentó, el codito se le zafó el codito, no, pues lo vamos a atender, la van a ver, el doctor nada más llega, te toca, se tarda ni un minuto, ya se acomodó el hueso, ya está, pero para asegurarnos, dice, ahora te vamos a tomar rayos X, nomás por esas fotografías, pone que te tomaron unas 10 fotografías, son 5 mil dólares, Jesús del huerto, y todavía te dice el doctor, no te voy a cobrar mi consulta, si con las puras fotos tienes, así le decían a mi papá, ya en las etairas, ahí arriba me da con las chicas, el tacón dorado, le decía mi papá, no, a mí no me cobran, pero como papá, dijo no, nada más el puro cuarto, hijo 1500 dólares, y la toalla nomás, dijo, porque eso es lo único, así es, o sea, ahora, en la actualidad, es como te digo, es muy duro, ahora, ponle que vaya un adulto, no te van a recibir, simplemente para que te vea el doctor, te vas a atarar como, ahí te mueres, si te estás muriendo, o sea, si tienes un problema, no te atienden, o sea, es muy duro, creo uno que es muy fácil, pero te digo, la misma gente, que tiene aseguranza, imagínate, compras una aseguranza, de que te cuesta unos, 180 dólares, o sea, pero no te atienden, pero, porque por tu color de piel, o sea, de que llegas, te ven, y ya existe todavía otra vez, vamos a volver con lo del racismo, o qué, no, 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 no es eso, o sea, te preguntan luego, luego llegando, a ver, ¿tiene usted seguro? ¿Qué onda? Así es, a la gente adulta, ponelo, a los niños por ley, si tienen aseguranza, los niños, pero cierto tipo de aseguranza, o sea, a los niños se los atiende, a los niños, lo que es el chips, y el Medicaid, y todo eso, eso para los niños nomás, pero para un adulto, ponlo, alguien que tenga 20 años, 19 años, ponle, sí, ya no aplica eso, ok, ponle que te pasa algo, tú vas al hospital, te van a decir, ¿tienes aseguranza? No, no, no te van a querer atender, como quiera, así te estás quebrando un hueso, te está doliendo tu brazo, no te van a atender, o sea, van a ver primero, quién va a pagar, bueno, y si no hay nadie, ¿quién vaya a pagar? Bueno, suponer, que no hay nadie que vaya a pagar, yo he escuchado comentarios, de gente que viene conmigo, que son enfermeros, inclusive doctores, te dicen, mira, si no tienes seguro, mejor voy a México, no, pero eso es inhumano, o sea, a mí me tocó venirlo, ahora imagínate, imagínate todo el riesgo, que corrió mucha de esta gente, para poder llegar allá, pusieron, híjole, su vida en riesgo realmente, y luego para que estés, este, lo hayas logrado, tengo un bajito ahí, pedorro prácticamente, no sé, este, poniendo tile, como dicen por allá, y luego para que, yo conozco familias, te pase algo así, miren, yo conozco familias, que se dedican aquí a eso, hay mucha gente, aquí no nomás tienes que irte tan lejos, aquí hay mucha gente, que trabaja así, indocumentada, y, o sea, ellos hacen su trabajo, pero, conseguían, conseguían un seguro ahí, falso, y trabajaban para el seguro de alguien más, te cuesta, ese seguro que tú dices, para que tengas una idea, si yo quisiera mi seguro, para mi esposa, para mí, haz de cuenta, nada más para los dos, nos costaría como, más o menos, como, lo más, así lo más barato, pero ese seguro, fíjate lo que me va a cubrir, me va a cubrir el 20%, yo tendría que pagar el 80%, imagínate por cada, 100 dólares, yo tengo que dar 80 dólares, no, que ingrato, o sea, esa es la aseguranza nueva que hay, que bruto, no, pues van a ser tristes, ok, ok, yo voy a pagar para que no me multen entonces, porque te van a multar después, si no pagas, apagas el año, te van a multar, un porcentaje, van a ser, como 300 dólares por, suponer, yo no lo pago, y hay gente que lo paga, entonces, sabes qué, yo mejor con tal de que no me multen, lo pago, pero si me van a atender a alguien, me voy a México, o sea, no, prefieren no venir aquí, aparte que se tardan, porque así la política, van con cinco horas, mejor me voy a Nuevo Laredo, y rapidito, si, checan qué tipo de seguro es, dijo, no, pues este pelado, no es ni de acá, conozco personas que son doctores, dice, chinga, sabes qué, pensaba poner una clínica en este año, sabes que me voy a detener con mi negocio, porque no sé cómo me va a ir este año, sabes que, mejor me detengo mi negocio, porque no sé cómo me va a ir, la mera verdad, ahora, voy a tener que trabajar más, y voy a recibir menos dinero, qué bárbaro, está muy duro ahora, hasta para los doctores, o sea, para todos está más difícil, el negocio ha disminuido mucho, o sea, es muy duro, uno cree que estás acá, estás bien, hombre, es difícil, simplemente, como la gasolina, y no se diga los limones, también, oye, ya casi el precio de los limones, este, ¿cuánto está ya? de México, a ver, ¿cuánto está la libra o qué? por ejemplo, acá te dan, 10 limones, por un dólar, ¿cómo ves? son 10 limones por 13 pesos, pues, haz de cuenta, pero, esos limones, no son como los limones de Colima, ya, el limón grandote, ese, bonito, no hombre, acá el limón los prima, así, le saca dos, tres gotillas ahí, o sea, es muy difícil, o sea, no, no es algo fácil, pero total, cada quien, está donde quiere estar, y hace su lucha, yo no digo nada, o sea, por eso la raza que yo, yo veo que, que viene, así como tú dices, se les descompone su carro, ellos no andan llorando, ni dicen, oye, cóbreme más barato, o, ellos, te pagan, porque ellos consideran, que estás cobrando lo justo, así es, y hay doctores, hay un doctor, que se llama aquí, doctor, este, hay un doctor aquí, gallegos, ese doctor, está allá por la, chilo, él por ejemplo, él te cobra 50 dólares por consulta, que sucio, el otro hay un amigo, en el gimnasio, levantando pesas, se le tira una uña, Luis, 50 dólares por consulta, de aquel lado, es caro, o es barato, no, no, es súper regalado, porque hay que te cobrar 100, no manches, y acá va uno aquí, con, con este, no, pues voy, hay unas farmacias acá, que tienen ahí, su médico, paga 50 pesos, y dices tú, híjole, está bien, verdad, con 50 pesos, estás hablando de, qué, menos de 4 dólares, 4 dólares, ahora, 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 un médico, más o menos, tiene la clínica, o sea, una clínica, de aquí, aquí, cualquiera, este, fluctúan entre los 500, y 700 pesos, que, que, que no son, y los, ¿cuánto? En el San José, te cobran 200 pesos, yo lo traes, fui yo, hace poquito, hace como un mes, te cobran 200 pesos, por la consulta, total, lo que es que fui yo, yo pensé que era más caro, no, no, lo que te cobran, fui en la emergencia, eran las 4 de la madrugada, más o menos, 5 por ahí, de la madrugada, pero, pero no te aplicaron, ninguna inyección, ni nada, sí, sí, no, yo, llevé a mi esposa, y ya de cuenta, que salió como, 1800 pesos, le dieron suero, y el doctor, la estuvo, checando, y luego, le dijo, pues vas a tener que hacerte, unos estudios de la sangre, y esto, el otro, fueron 1800 pesos, ¿con todo y estudios? No, los estudios, eran pesos, los puros estudios, pues no que la consulta, 200 pesos, vamos a terminar en lo mismo, no, 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 acuérdate, que el doctor, no tiene para hacer, los análisis clínicos, a esa hora, lo hablan a las 7, él nos mandó a un, que fuéramos a un lugar, a un laboratorio, a hacer los estudios, anda, bueno, pues entonces, ya unado a los estudios, es lo que arroja, así es, pero como te repito, o sea, de eso, ir aquí al hospital, no hombre, eso hubiera salido, ponle que me gasté unos, ponle unas 500 dólares, con tu y las medicinas, ya, ya inyectadas, todo el suero y todo, aquí me hubieran salido, unos 5 mil, 7 mil dólares, ¿tanto así? Así es aquí, ah, y todavía, espérame tantito, es que todo se lo cargan, todo se lo cargan al medique, o sea, el sistema, no, de salud, pues sí, los que tienen, pero ahorita en la actualidad, ponle que tú tienes una seguranza, la más baratita, la más económica, ya te digo, tú vas a pagar el 80%, y el 20% pone la seguranza que tú compraste, y esa seguranza te cuesta más o menos, como 150, 160 dólares, la más barata, la más chafa, para que me entiendas, ajá, pero de nada te sirve, no, o sea, como dices tú, este, nada más te cubre el 20%, pues, hijos, así está, chécale tú en internet, a ver si me consigues una más económica, más barata, más mejor, que tú digas, que me cuentes 50 dólares, no hombre, qué bueno fuera, no, no existe tal cosa, lo que se están haciendo ahorita en la actualidad, pero digo, ¿este tipo de seguros es específicamente para gente indocumentada? No hombre, es para el que tenga dinero para pagarlo, o sea, parejito, indocumentados, y gente fregada, sí, si tú quieres que te atiendan, pues vas a tener que pagar, y si no, no te van a atender, no hombre, no pueden hacer eso, pues, mira, aquí lo que quieren hacer es, digo, pues por humanidad, no tienen la Red Cross, esa seguranza de Red Cross, que tú dices, esa seguranza que tú dices Red Cross, te la venden, también, todo te la venden, tengo, tengo un conocido que es el doctor, seguro Luis, son unas acusaciones muy serias, tengo una persona que es doctor, conozco una persona que es doctor, él para él y para su hija, si no es doctor él, él tiene la mejor aseguranza, él paga 600 dólares, para su hija y para él, Jesús del huerto, bueno, al año, no hombre, cuál al año, al mes, no hombre, no juegues, hombre, ¿de dónde? ¿qué te pasa? te estoy diciendo, ahora la gente se va aquí, está quejando, y voy a decir, o trabajo para pagar el seguro, o para pagar la renta, ¿qué hago? 600 dólares al mes de seguro, es para su hija de 11 años, y fíjate, y fíjate, fíjate Luis, fíjate la pregunta, o sea, 600 dólares al mes de seguro, ¿estás seguro? sí, pero él es doctor, acuérdate, y está pagando el mejor seguro, y el mejor que le cubre todo, pero él es doctor, imagínate, él porque gana bien, por sacarte una muela, son 17 mil dólares, pues claro, que pagan un seguro, estratosférico, o pues sí, pero imagínate, él que está ganando bien, y es doctor, ni siquiera lo requiere, pues él mismo puede hacer su trabajo, pero si no, lo van a multar, aparte, o sea, el seguro es de cajón, sí, ahora imagínate, es mandatorio, o sea, no es opcional, aparte, y es el presidente que está ahorita, que dice que le llaman el Barack Obama Care, esa cosa, si tú te quieres meter ahí, y tú pones cuánto ganas, y tú le pones que ganas ya el año, el mínimo, 18 mil dólares, es decir así, es el mínimo, ok, te dice, tú no aplicas, estás ganando bien, tú para que tú aplicas esa seguranza, la de los friegas, tienes que ganar como 10 mil dólares al año, con 10 mil dólares al año, aquí no vives, no friegas, en serio, esa es la ley, checale tú en internet, indaga tú ahí la información, ahí, cuál mentirías, es lo que tú quieras, no, pues con 10 mil dólares al año, no vives ni acá, güey, exactamente, esa es la ley de hoy, o sea, 130 mil, 10 mil pesos, haz de cuenta que la gente que está recibiendo estampillas, la gente que recibe ayuda del gobierno, es lo que tienen que ganar, 9 mil, 10 mil dólares, y las rentas allá carísimas, ¿no? pues claro, o sea, una renta, así que digas tú, una o menos, que digas tú más o menos, 700, pero más o menos, son como 500 dólares, hijos, yo, yo por ejemplo, tengo que pagar 1200 dólares al mes, ¿tú crees? eso no es renta, es algo que estoy pagando, o sea, pero nada más, 1200 al mes, dólares, conviértelos a pesos, no, es un dinero real, y aparte, y aparte de los seguros, aparte de los gastos, que la luz, el agua, el teléfono, todo eso, la comida, no, me cállate, oye, y luego, dicen que, denominamos acá, el predial, allá está carisísimo también, ¿no? ah, ok, bueno, ahí te va, las taxas de la casa, estás hablando que pagas más o menos, eso es de cajón, o sea, aquí no te, aquí no te salvas, solo estás hablando que yo pagaría como, casi 4000 dólares, si no las pagas, al año, sabes que te hacen aquí, te confiscan tu propiedad, la subasta nomás como es, no, no, pero, o sea, dejando de pagar cuántos años, dos años, ponle, en dos años ya, por 4000 dólares, ahí, sí, pues no te va a convenir, si tú quedas ahorita debiendo 10 mil dólares, ponle que tu propiedad vale 80 mil dólares, y te faltan por pagar 10 mil dólares, pues no te conviene, pero hay gente que hacía, mucha gente, aquí les quitaron las casas, ahí está, hace poco en el mañana, una señora que le quitaron su casa, sí, sí, la vimos, bueno, esa señora, es un ejemplo, ahí está el ejemplo vivo, o sea, a esa señora le quitaron la casa, aquí hizo la raza, dio feria, le ayudaron, fue la única manera, acá cuando alguien se muere, tú te has fijado que la gente pide cooperación, o vende platillos, que porque no tienen para pagar el palentierro, sí, es duro, o sea, tú lo ves ahí, o sea, no es mentira lo que yo digo, ahí lo ves, y la gente cree que es muy fácil, que porque reciben ayuda de aquí, de allá, no es cierto, es duro, fíjate que eso que acabas de mencionar, nos pasó, íbamos la chiquita, la baby, yo hace, qué te diré, hace unos, digo, cuatro o cinco días anduvimos por allá, en la área de Texas, y en una gasolinera, vimos, cuando salgo yo de la tienda de conveniencia, que se encuentra precisamente, en esa gasolinera, está un muchachito, qué te diré, de algunos 17 años, si no es que menos, con un cartoncillo, así en sus manos, y con la también así desencajada, se notaba a leguas la tristeza, y decía, ayúdame por favor, para funerales, y no lo leí yo, sino que, donde me subo al carro, la chiquita, la baby, es la que me dicen, dijo, te fijaste el nido, que tiene, ah, está bien, donde quiera piden, este, acá también, dijo, no, pero mira, para funerales, o sea, pobrecito, y se le ve, fíjate, hace poco, pescaron a una persona, en una gasolinera, hizo fraude, no estoy diciendo que es en niños, hizo fraude, ese chavo, seguido, lo pescaban, haciendo eso, pero era pura mentira, ahí se han agarrado como, como jale, como trabajo, si, o sea, te echan mentiras a veces, por eso, tiene que ser un, un coño, te lo ofrece, o sea, no puede ser cualquier persona, que tú vives una gasolinera, así, no se vale, esa, esa es la desventaja, o sea, hay gente, que hace eso, pero hacen ese tipo de fraude, o sea, te venden boletos, si no es verdad, y luego, te investigan, te checan, y vas al, mira, eso también salió en el mañana, o sea, esa información que digo yo, o sea, la respalda del mañana, o sea, ya han pescado así gente, o sea, pero, por eso, cuando ayudan a alguien, sale hasta en la televisión, en el 27, lo anuncian, que vamos a hacer platillos, y acá la gente, la gente está todo a dar, o sea, en eso, la gente sí te ayuda, me acuerdo que otros, la pizza hat, dijo, vamos a dar, este, pizzas, y ese dinero que ustedes pagan por la pizza, va a ser para, para tal funeral, porque la señora trabajaba en la pizza, y sí, no hombre, si tuvieras el filón que se hizo, y pizzas y pizzas, y no se acababan las pizzas, qué buena onda, o sea, acá de repente la gente, es lo que me fijo aquí, en la frontera, aquí, este lado de la raza, te apoya, son bien unidos, ¿verdad? en el dolor, y eso es lo que me he fijado yo, la gente aquí, o sea, si la comparamos con la gente de San Antonio, la gente de aquí, me he fijado yo, coopera mucho más, es mucho más solidaria, ¿verdad? cuando estamos haciendo colectas, qué curioso, fíjate, no puedo explicar a la gente, pero, la gente del sur, es más espléndida, o sea, ni suena cuando te dan el dinero, pero la gente del norte, qué curioso, no estoy criticando a los del norte, porque tampoco no todos dan dinero, hay quien también da cheques, de 500, de 1000, de 100, de 50 cheques, que da billetes, pero hay gente que te da, pesetas, centavos, y los del sur te dan dólares, no porque sean ellos que reciben la atención, la gente lo conoce, hay gente que va al desfile y espera, por decirlo así, es como yo a veces veo, quiénes son más espléndidos, es la raza, y esa vez me acuerdo yo, que estaban las Pizza Hut, estás hablando que era una Pizza Hut del norte, que era Mike Pearson y Chilo, pero digo, o sea, a ver, otra vez, la raza, es decir, es la gente precisamente, no de un, exacto, y no de un estrato socioeconómico así privilegiado, verdad, así es, el hispano, pero qué raro, qué raro, fíjate, vas a decir, por qué Ángel, digo, con esa tendencia desgraciada, tratar de romper con los dogmas de fe, digo, yo respeto, verdad, soy muy respetuoso de las, de las creencias, de cada quien, y las inclinaciones, religiosas, y políticas, que tenga cada quien, pero, este, caramba, no puedo creer, Luis, y te soy franco, que el estrato socioeconómico, más vapuleado, más fregado, sean los que más, terminan ayudando, y si dices tú, o dirá por ahí, en las sagradas escrituras, o qué sé yo, en el cora, de todos lados, si vas, se te regresa, y se te multiplica, verdad, entonces, cómo es posible, que la gente más fregada, sea la que más dé, y que se haga, estando jodida, eso es lo que no entiendo yo, entonces, decir, oye, a mí en lo personal, me ha funcionado, a lo mejor no es para todos, o a lo mejor, lo hacen pensando en eso, yo creo que ahí está, no, la clave, o se entienda, no es, no es, no creo que sea, de esa forma, yo creo en realidad, que yo quiero creer, porque me ha pasado, por experiencia propia, que a mí, si me lo han redituado, pero será que no lo he estado esperando, vaya, me imagino, no, no sé cómo funcione, pero, a mí me ha pasado cosas así, curiosas, fíjate, mucha gente, cuando yo estaba haciendo así, ayuda voluntaria, yo, yo espero hacerle, ayuda a alguien, que no conozco, o sea, yo no quiero saber quién es la persona, simplemente lo hago, le ayudo, y no, ni tampoco quiero que me ubiquen, ni que digan, ah, es que Luis es el que ayuda, porque luego también me meten un problema ahí, no quiero que la gente sepa, y soy anónimo, entonces, yo cuando lo hago, lo hago con ningún interés, eso se llama filantropía, cuando yo lo hago, me he dado cuenta, yo lo hago, y yo también de repente necesito ayuda, y de repente, cuando menos lo espero, cuando menos lo espero, digo, Dios, gracias, porque la ayuda me llega de repente, o sea, cuando menos lo espero, me llega, y, y, y me llega de una manera, de veras, o sea, yo digo, no que estoy esperando esa ayuda, simplemente me llega una ayuda, que si tuviera dinero, no la pudiera comprar, y pum, me llega esa ayuda, es curioso, o sea, yo digo que entre más ayudas, más recibes, yo al menos sé lo que he comprobado, y no que estoy esperando esa ayuda, porque a mí, para que me llegara una ayuda, me tardé como más de cinco años, no la estaba esperando, pero de repente, me quedé así sorprendido, oye Luis, te vamos a dar este carro, que no sirve, y ese carro pone, ya arreglado, costaba cinco mil dólares, el carro si descompuesto, no costaba más que 500 dólares, pone que yo le metí 500, pues ese carro, lo arreglé, y ese carro, la persona que me lo estaba dando, me acuerdo que era un doctorado, en historia aquí de Macal, en un señor, y se me queda viendo el señor, me dice, ya no quiero el carro, lo voy a tirar, señor, si no lo quiere, yo se lo compro, le doy 500 dólares, el señor se me queda viendo, y me dice, está bueno, ya no lo hagas en la grúa, te lo vendo, y de ratito le enseñé un video, de lo que yo estaba haciendo, nomás tiene un video, no por presumir al señor, sino más le estaba enseñando, y el señor me dice, sabes que ya cambié de opinión, te lo regalo, para que tú puedas, seguir ayudando a más personas, que buena onda, digo, gracias, el señor no era ni de aquí, era de Calen, sino como el tercer día, a traerme los papeles del carro, y me dijo, nomás tu favor, no lo 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 hagas, véndelo, para que tú te puedas seguir ayudando, a más gente, fíjate, el señor así, y yo me quedé, no, pues sí, lo voy a vender, y la gente que tenía dinero, se burlaba de mí, y me decían, te doy mil dólares por él, y estaba otra persona ahí, que también era un pastor, me dice el pastor, ven para acá, dice, ellos están jugando contigo, no se los vendas a ellos, tú véndelo por fuera, a otra persona, pero ellos, que tienen dinero, están jugando contigo, mejor véndoselo a alguien, al que sea, que tenga realmente la necesidad, la necesidad, y sí, el carro lo vendí, y el carro estaba en muy buenas condiciones, tenía llantas nuevas, porque el señor se lo pensaba llevar para, para, para New York, el carro ese, ajá, pero a él, se le descompuso, y él pensaba que iba a ir, y al señor yo le dije, le comentaba, señor, no se enoje, si su carro se le descompuso, fue, entiende usted esto, usted iba a ir hasta allá, pero pues, entiende, le falló, es que el carro ya lo había arreglado bien, pues se le reventó una banda del tiempo, su motor se dañó, dijo, bueno, ya me demostró, que fue lo que se dañó, ya lo vi, ok, entiendo, tienes razón, para qué me enojo, tal vez, algo a lo mejor, malo me iba a pasar en la carretera, está bueno, y así fue, o sea, es como te digo, las cosas siempre pasan por algo, pero hay que ser positivos, y, y hay que echarle ganas, eh, donde quiera que estemos, este, como repito, a veces, la tarde de este lado, es muy fácil la vida, pero no, es como todo, hay que echarle ganas, a qué te cuesta más todo, igual te pagan más, pero igual te cuesta todo, o sea, oye, y qué tan de cierto es, qué tan de cierto es, no sé, si ya haya llegado, y sea pareja la ley, para, para los comercios, que le dan trabajo, a gente indocumentada, de que les pone, ponen unas tonas, bien leoninas, bueno, a tal grado, que tienen que cerrar, bueno, eso es verdad, mira, tú, hay ciertas formas, tú cuando vas a contactar a una persona, hay páginas, que son gratis, y tú checas, ponla que él te trae, una información, un número de seguro social, tú tienes que investigar, y ver si esa persona, el seguro es bueno, sí o no, si te llegan a pescar, este, pues, igual te pueden multar, pero para que te pesquen, es muy difícil, ¿por qué? Porque es de cuenta, que tú tienes que tener, como un talón de cheque, que lo pesquen así, que estás pagando con un cheque, y ese cheque, lo estás reportando tú, como gastos, tienen que tener evidencia, ante una corte, en ese caso, de lo que es la, la migración, que te comprueben, porque ni modo que digan, pues, buscamos a Juliano de Tal, con un indocumentado, va a ser muy difícil, te tienen que pescar, con las manos en la masa, pero algo legal, ajá, es difícil, pero, tú contratas a una persona, ahora tienes, de tú, de la aseguranza, esa persona, es que paga por él, la aseguranza, o que pagas un porcentaje, tú por él, y la otra, la otra parte, la paga el trabajador, como que era aún así, esa aseguranza, que estamos hablando ahorita, también, igual te cuesta una feria, o sea, y tienes que tener aseguranza, si no te van a multar, por eso, no tienes aseguranza, tus trabajadores, es duro, te multan por muchas cosas, aquí, es duro, y si es verdad, eso es, no es nuevo, eso ya es viejo, este, es duro, por eso hay gente, que cuando contrata, por ejemplo, a Walmart, que hace, si quiere contratar, alguien de limpieza, contrata, alguien, por fuera, para que él se haga cargo, de esa responsabilidad, y así se lavan las manos ellos, o sea, hay movidas, o sea, y así tú te contratas, indocumentado, lo que tú quieras, pero no fue Walmart, Walmart contrató una compañía X, y esa compañía X, contrata, gente, aún así, te hacen responsables, y tienen ilegales, es duro, son leyes, que hay aquí, y que se han ido modificando, ¿verdad? Sí, son leyes, o sea, o sea, porque antes llegabas, llegabas y te ponías allá afuera de, no, pues no puedo decir marcas, pero sí, de una cadena grande, de, donde venden, este, pues ya sabes, madera, y todo para la plomería, y todo para, este, que quieres, necesitas tile, o sea, vitro piso, y todo eso, y llegaban, la gente de acá, que son unas cuerdas, para la cuestión, de la construcción, y se ponían afuera de, de, de esta tienda, ¿no? De así, naranja con blanco, y este, y luego lo heguito, a ver, ¿qué onda? Pues no me voy a llevar tanto de piso, porque voy a poner un pisito ahí en la casa, pero, pues quién lo pone, anda allá afuera, hay chorro de chavos, ¿no? Y este, a ver Pancho, ¿qué onda Pancho? Véngase Pancho, I need to put some tile in my casa, Pancho, ¿qué señor, dijo el cuarto? Digo, no, o sea, piso loco, piso, así, casa, ok, vamos, let's go, entonces si se iba la raza, ¿no? Pero ahora resulta ser que no, no pueden estar, ni siquiera afuera, güey, y a mí, me ha tocado ir, y ya no veo a nadie ahí, no, no te dejan, ese tipo de gente que tú dices, ¿sabes dónde los vi yo últimamente? Ajá. Estoy llevándose como tres años, porque ya no los he vuelto a ver, claro, aquí en la, en el puente uno, está la iglesia, ahí está la gente así parada, esperando que alguien venga y los contrate, pero se supone que esa gente tiene documentos, porque por ahí pasa mucho la migración. ¿En dónde dices? En la iglesia, en la que está ahí, en la primera iglesia que está en el primer puente, ahí donde está la plaza San Agustín. Ah, ok, perfecto, sí, en la del puente uno. Sí, en esa iglesia, en esa iglesia, este, se ponía mucha gente, ¿no? Sí, ahí se ponía la gente, tú, tú llegabas y, ¿qué quieres? No, pues, a ver, dos, tres chapuntas, ahí te lo llevabas tú. Sí, o sea, hace tres, cuatro años eso. Sí, y aparte, y aparte ahí, pues no, o sea, no multan a nadie, ¿verdad? Porque van y están ahí nada más en la plaza. No, pues, si, ponle, ahí está la raza. Sí, en la plaza. Tú llegas en una troca, y tú levantas a cuatro, y más adelante está la migración, labor de patrol. Véngase, ¿para dónde llevas otro? Te acusan de coyote, ¿no? Se ven pa' acá, güey, hijo. No, no, yo no le voy a dar trabajo. Ah, no. Entonces andas de coyote, desgraciado. Ven pa' acá, hijo de tu madre. No, señor oficial, I'm a U.S. citizen, caise, cabrón. Oye, ¿no está cañón? Sí, no es fácil. O sea, la raza que está aquí, las modificaciones, ¿no? La migración, si ya saben dónde está la gente, no hace nada, es parte del show. O sea, los dejan elaborar como quiera los agentes de migración. Porque no son asesinos, la gente que está trabajando, es gente trabajadora, gente que viene a trabajar, gente que le echa ganas, eso a mí me consta. Oye, lo que me ha tocado ver, y no creo que haya cambiado mucho, y han de disculpar, porque tenemos amigos allá en, este, pues en Arego, Texas, este, hay gente dentro de lo que es, las filas de migración, de aquel lado, y que los best son morenos, ¿eh? O sea, el típico, clásico, descendiente de Cuauhtémoc, y son los más gachos, ¿eh? Son los más duros, son los más arduos, son los más ortodoxos, en cuanto a la aplicación de la ley, para con nuestros, nuestros, este, compatriotas, y te digo, bueno, hasta en el puente, que me ha tocado a mí, en el cruce, te hablan con cierto despotismo, güey, que como, que hacen parecer o sentir como, como si fueras a pedirles, regalado a algo, güey, o sea, me explico, decir, espérate, güey, porque, empecé, porque me hablas así, ¿verdad? Bájese, por favor, hágase para allá, el ejemplo que, espérate, güey, que te, perdón, el ejemplo que te puedo dar, en personal, que horrible, eso que tú tienes, tienes razón, mira, yo cuando, antes, cuando cruzaba yo para acá, yo nunca crucé de ilegal, no, pues ni yo, pero, yo antes que cruzaba con la tarjeta, para cruzar la, la común que tienen todos, la border crusher, sí, o sea, la visa, cuando yo, cuando yo cruzaba, pues, te la hacían cansado, oye, que tu tarjeta está muy maltratada, que esto es que el otro, sí, antes, oye, no te pareces, güey, que nunca te dijeron, oye, no te pareces, no, nunca, a mí sí, a mí sí, a mí sí me quieren, pues, ¿qué quieres? estoy jodido, tengo diabetes, güey, ¿qué quieres? ¿eh? No, ahí te va, ahorita, a mí te pareces, hijo, y luego ya me hice residente legal, ah, picudo, oye, pídeme, güey, pídeme, no, no, espérame, soy residente, todavía no puedo pedirte, ahora ya soy, ahora ya soy ciudadano americano, o sea, tengo doble en las casas, ya soy gabacho, ah, viejo, ahora, cuando cruzo, ajá, tenía una tarjeta, yo, pues, se vence la tarjeta, no se vence, simplemente está maltratada mi tarjeta, ya no se ve la cara, se le fue cayendo como la fotografía, y nada más queda mi pura nariz, oye, pues es que ya estás viejo, loco, oye, espérame, vamos a despedir el noticiero, no te vayas, y seguimos platicando, bueno, muchas gracias a la gente bonita que nos escuchó, y que está viendo esto ya en diferido, lo va a ver diferido usted, lastimosamente, nosotros seguimos platicando un momentito más, con nuestro corresponsal en la red de Texas, Florida, Texas, my dear friend, Luis Álvarez, que, well, he has both nationalities now, él tiene ambas nacionalidades ahora, and we are so happy to hear that, así que estamos muy felices de escuchar eso, and well, I hope to see you tomorrow, espero verlos mañana, have a nice day, pasen la poca mami el día de hoy, chao, bye, au revoir, merci, gracias en todos los idiomas, chao, bye, ok, acaba usted de escuchar, radial informativo, con tu amigo, José Ángel Castro, el señor de los micrófonos, el ángel de la ilha, radial informativo, de lunes a viernes, justo al mediodía, venga y multiplíquese con nosotros, una persona informada, vale por dos, ya tenemos grabación justo ahora, bye bye, chao, gracias por estar con nosotros.